que onda amigos bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a mostrar las pesquitas lo recolectado de esta semana de estos días tan loco chones vamos a empezar con este setcito de vaqueros e indios muy bonito ahí me lo me lo encontré en las chacharitas en el tianguisillo tenemos en su arma toda dobladilla vaqueros indios muy monos salió el setcito completo ahí lo vemos trae un arma un indio con su arma y hay una especie de hacha con sus botas del perro aguayo ahí lo vemos también salió la carreta me gustó esto realmente fue lo que más me llamó la atención la carreta se ve locochona lo había exhibido y dije me lo voy a llevar vemos lleva una especie de equipaje un paquete unas cerraduras y una pistola está chidito y el caballo ahí está vámonos para este lado vamos a ponerlo por acá se asomó este tigre toño también este no creo que haya salido en el cereal si no ya me imagino ahora vamos a intentar compactarlo lo más que se pueda para ver si venía como en los paquetitos no no creo este haber sido premio de no sé de esos stands que luego estaban afuera del súper o algún no sé premio que no salía en en las azucaritas está muy muy grande lo chido de este es que se convierte en en balón pero vamos a ahí está qué tal que logs ahí vemos se mete el tigre y sale el balón que logs me gustó está chulo vámonos por allá vamos con lo siguiente salieron estos pokes bootleg de estos de los grandes estos me gustan mucho porque me recuerdan mucho a mi niñez eran de los que vendían en las papelerías en los mercaditos en pues acá ya los encontraba en la falluca en la ciudad de puebla en la falluca los los encontraba junto con un montón de personajes de aquellos tiempos pero este tipo de de pokémon de este tamaño a ver vamos a ver más o menos el tamaño ahí está mi mano tuve varios tuve varios y este pues los vi dije no los necesito y pues ya están aquí se van a unir a la colección de los de los pokémon bootlegs vámonos por allá vámonos ahora con este goku yardratiano salió con su trajecillo yardrat casi no no se deja ver con con este traje se ve loquillo el el condenadillo a ver vamos a tratar de enfocarlo bien perdonen la suciedad y la asquerosidad de mis dedos pero salí de la chamba y pues no me pude quitar bien la la mugre goku yardrat ahí está agarré también este elotecillo de pokémons de los traslúcidos ahí está un porygon chiquillo un Mewtwo un poco más reciente yo siento que este fue el que salió con la película de detective pikachu en esas bolsitas de mercado salió el buen Mewtwo jesse del equipo rocket un un vaporeon ese ve locochón y Kakuna ahí está vamos a ponerlos por acá también salió un osito cariñosito no es de los vintage no es de los vintage pero también está mono su corazón en su pompi sus patitas salió este junto con esta casita no sé si no sé si sea de de los ositos quiero pensar que sí tiene el el estilo osito cariñosito o no sé si sea algún tipo de de set de algún otro personaje pero se ve locochón vemos que no sé si se lleve unas pilas por acá más tarde investigaré una ventana de arcoiris pero ahí está la casita del osito me traje también esta chica super poderosa burbuja próximo de las fechas de navidad y pues está bonita salió también este Ken su ropita de tela ahí lo vemos bien mamey tiene detalles de como de pintura o es de sangre azul o tiene moretones ahí lo vemos tiene unos moretones tuvo buena la tuvieron buenos los trancazos ahí en en el juego tiene su ropita de tela y eso fue lo lo que me llamó la atención tiene pintado pero pues aún así se ve locochón creo que es el símbolo de la tortuga de dragon ball o algo así así salió pintarrajeado salió este batimóvil burtón plástico soplado sus llantitas piratonas está chulo el condenadote plástico soplado qué tal tortuguita donatelo de cuerda ahí está patón es de cuerda no sé si han todavía vamos a ver no ya no anda pero aún así está está bonito ya no anda aún así me gustó y a ver si podemos juntar las demás salió esta bonita dot de animaniacs está bien chuna la condenadota hermana de guaco y yaco que dice 1994 warner bros bonita la va para allá esta akuma cabezón lo vemos con dientes bien afilados gouki creo también se le conoce como gouki no bueno akuma a pesar de estar caricaturizado creo que mantiene su esencia ruda fue lo que me latió la palla chocolatito herchis sé que este venía en un en chocolate o en algún producto de el 14 de febrero dice t y m te quiero mucho chocolatito de herchis chacharía esta especie de transformers también son pirañitas son chinitos pero están bonitos los vi me gustaron no se me hicieron caros y me traje 5 ahí vemos un tanque de guerra un buque un barco y una especie de de carro de bombero pero ahí viene armado se ve el acochón vamos ahí está pues pues están sencillos los colores también se ven medio locochones llamaron mi atención dije me voy a llevar 5 fueron los que más me gustaron habían otros modelos había helicópteros aviones militares y eso yo creo que por los colores llamaron mi atención y fueron los que me traje salió también una barrita quiero pensar que era un llavero acá llevaba la correa o no sé también si era de esos de los colgantes que llevaban los celulares antes ahí está barrita marinela coquetona saluda hola y adiós este fue regalo de mi carnalazo de mi dealer juguetero reloj de los Power Rangers desconozco de qué temporada o si de qué temporada o de cuál sea de cuáles Power Rangers sean el casco no me es familiarizado yo solamente conocí los primeros los Mighty Morphin Power Rangers pero aún así se agradece y vamos a ver si lo podemos echar a andar Bandai 2005 regalito siempre se va a agradecer y pues va para la cole también salió esta bonita alcancía de de Disney Taxi con todos los personajes pues ahí vemos al a Mickey a Donald Mimi Goofy y el buen Pluto en la maletera está bonita y se le echan los morlacos tiene ligeros detalles de pintura pero muy 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 discretos nada de cuidado está bonita le falta su tapita pero aún así esta es buena pieza pues eso fue todo mis amigos lo recolectado de estos últimos días no es mucho pero son cosas bonitas chacharita bonita coquetona ahí la vamos a dejar hasta ahí pues sin más ni más nos vemos la próxima saludos chao adiós y ¡Gracias!